La estética es emocionante, ¿qué le parece? Porque trabaja tanto al interior, como trabaja tanto lo físico. ¡Qué belleza! A mí me encanta mi profesión, yo siempre digo que ahí me quedo. Dejaré la medicina interna, dejaré lo otro y me quedaré con la medicina estética. Señores, recuérdense nuestro producto, eso sí. Tenemos la gemelita, ¿qué le parece? Nuestras cremas estrella, colágeno y ácido y alurónico. La gemelita porque están en hipotecitos así. Vamos a probarla para ver, ¿verdad? No me gusta color, pero siempre se me queda la paletita. Vamos a ponernos en la mano. Vamos a sacar un poquitico y la vamos a aplicar. Cogemos y aplicamos un poquito, vamos a ver si la cámara nos ayuda, del colágeno. Para que ustedes vean cómo el cambio es inmediato debido a la nanotecnología de los suizos, no son productos suizos. Y cogemos ahora un poquitico, vamos a coger la de aquí, de la tapa, del ácido y alurónico. Miren el poquitico que yo cogí. Entonces vamos a ver, para que ustedes vean la belleza que produce esto. Miren. Eso es inmediato. La nanotecnología nos permite a nosotros penetrar la capa córnea de la piel, que es la capa más dura, inmediatamente. Miren la mano que me la apliqué y mírenla aquí no. Miren el brillo, la tensión, el color que produce y miren aquí donde están algunas ruguitas y esas cosas. Eso lo produce inmediatamente. Esa es la gemelita. Ácido y alurónico y colágeno. Claro, no me la estoy poniendo en la mano porque no me la voy a poner en la cara. Por eso es para los ojos y cara. Alguna gente me dice, doctor, pero a mí no sé, las cremas no me gustan. Me gustan más en suero, sí, tenemos el ácido y alurónico que ya nos llegó. Que la gente dice, doctor, el suerito, sí, déjame mostrárselo. Ya nos llegó, se nos está acabando, sí, porque es que se lo llevan de una vez. Entonces eso viene desde Suiza y a veces me coge mucho tiempo. El suerito, no me lo voy a probar, pero aquí está el suerito que me llaman de La Vega, de Puerto Plata. Doctor, no le ha llegado el suero de ácido y alurónico porque a mí me gusta más en suero que en crema. Sí, aquí está el suerito de ácido y alurónico. Se usa mucho la persona para las rugas pequeñas en la frente y también alrededor de los ojos, aunque tenemos nuestro tratamiento para alrededor de los ojos, que es el CeraVe Eye Repair Cream. Ese es típico para esas bolsas debajo de los ojos. Vamos a ver si lo podemos destapar. Y las áreas oscuras, eso se pone debajo de los ojos, encima del párpado, todas las noches, un poquitico, todas las noches. Y vamos a ver qué produce estiramiento de las bolsas y el color oscuro de nuestra piel. Ya sí que tenemos, es así. Y claro está, no la traje hoy, nuestra vacuna anti-edad. No me gusta ese término, pero vamos a decirle así, de vida y salud. La inyección que ojalá me ya... Yo estoy loco por ver los testimonios. Mejora la memoria, calidad del sueño. Esa es la inyección de vida y salud. No me lo liguen con nada de esto. Esto es salud lo que estoy hablando. Inyección de vida y salud. Mejora la memoria, calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, crecimiento de piel y cabello. Regula el sistema inmunológico, favorece los dolores articulares y musculares. No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. Es una inyección que se pone intramuscular de vida y salud. ¿Por qué hace todas esas cosas? Vitaminas, nutrientes, oligoelementos, factores de... Todos naturales. Hace que nuestro cuerpo aproveche esa sustancia para el mejoramiento funcional. La inyección de vida y salud, desde los 23 años hasta los 140 más o menos se puede utilizar. No tiene edad. Doctor, para que me dé vitalidad, para ese sistema inmunológico mío, o esos dolores que yo tengo, o esa depresión, o esa pérdida de memoria, o yo que estoy sufriendo de la menopausa o de la andropausia, o necesito... La inyección de vida y salud. ¿Qué le parece? Así que todos esos tratamientos... Y que va de también recordarle los que aplicamos en el... Esa gente con manchas. Ay, Dios mío, cuando van al consultorio. Doctor, ¿es que eso no se quita? Sí se quita. Ay, esos surcos, rellenarlos. Y le dura... Eso dura tres meses. No, el relleno de los surcos con ácido hialurónico te puede durar hasta dos años. ¿Cómo? Doctor, esta flacidez que yo tengo. Ay, el plasma rico en plaquetas, activado con células madre, que se inyecta con tu sangre, como tu cara y cuello, que te ayuda con la flacidez, que te ayuda con el tono, que te ayuda con el brillo, que te ayuda... Y la radiofrecuencia, doctor, y la cavitación, teníamos esos tratamientos para usted. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Ramón del Orbe, vamos a ponerlo en pantalla. En la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. ¿No lo acopió? ¿Cómo que no? Eso es, con la cámara, un screenshot ahí, crack. Ramón del Orbe, 33, Mirador Sur, cerquita de la Embajada de Venezuela, aquí en Santo Domingo. Me llaman mucho y aquí, ¿dónde está en Santiago? No, aquí en Santo Domingo. Ramón del Orbe, 33, Mirador Sur. Las consultas son gratis y estamos de lunes a sábado de 9 a 1. No hay que hacer sitio y no hay que pagar consultas, son gratis. ¿Los tratamientos? Bueno, ya los tratamientos sí. Inclusive mucha gente me escribe por WhatsApp, por televisión, yo no doy precios. Pero si me escriben por WhatsApp, doctor, yo tengo una mancha, yo quiero saber cómo empezar los tratamientos. Doctor, yo quiero ponerme votos, yo quiero saber. Doctor, la vacuna, esa inyección de vida y salud, ¿cuánto cuesta? Sí, yo le contesto por WhatsApp y va preparada o preparado para el momento que se lo quiera aplicar. Ahí están los teléfonos. 809-763-2244, que es mi WhatsApp y al cual yo no me apeo nunca y es mi teléfono celular. Me puede llamar después del programa y le contestamos todas sus preguntas. Y ahora, pero vamos a ver el teléfono aquí en pantalla de aquí, del canal, y vamos a recibir sus llamadas. Ahí está el teléfono de tuyo, 685-4100. Vamos a escuchar sus llamadas, su testimonio, su pregunta. Así es que coja su teléfono si quiere saber algo o alguno de mis pacientes quiere llamarme para decirme cómo se ha sentido en libertad. Doctor, yo me puse mi vacuna, me pasó tal y tal cosa. Doctor, yo me puse tratamiento para las manchas y me pasó tal cosa. Que dé su testimonio cómo se ha sentido, cómo lo hemos tratado. O si quiere preguntar algo para la toxina botulínica, el voto, estamos a su disposición en el 685-4100. Si es del interior sin cargo, no me aparece el teléfono ahí, pero debe ser casi igual. Así es que pueden llamar del interior o de aquí de la capital para hacer sus preguntas. Recuérdense que contamos con los tratamientos para la mancha y que el kit de cremas lo vendemos también, bueno, lo vendemos, lo venden también en La Vega. La gente me llama, doctor, Norca Rodríguez en La Vega, 573-4955. La gente me dice, y si yo quiero nada más comprar el kit de crema para La Mancha, vivo en Santiago, San Francisco, Puerto Plata. Ella se lo envía, usted llama Norca Rodríguez en La Vega, en el 573-4955, ella se lo envía. Y la gemelita, lo que usted quiera, ella se lo envía desde La Vega. Pues si esa zona del Cibao, digo, yo lo vendo también aquí en mi consultorio, pero la gente me dice, no, alguien que me lo llame, ya sabe que para el Cibao está Norca Rodríguez. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hello. Le escucho, buenas. ¿Qué pasó, Cicero? Hello. Buenas noches. Hello. Sí, hello, habla un poquito más fuerte. No, no le escucho. Buena. Buena, ahí sí, adelante, ¿de dónde nos llamas? Hello, buena. Buena. Sí, ¿de dónde nos llamas? Bueno, parece que cerró. Cerró. Muy bien. Entonces, le decía que ya tenemos esos tratamientos para que usted se vaya y se evalúe. Y la evaluación es gratis. Doctor, dígame qué usted cree que yo necesito. Yo le digo, mira, yo pienso que te haría bien esto, esto, aquello. Y también lo que no necesita. Mira, no te hagas esto, no sigas haciendo esto, etcétera, etcétera. Y no tienes que pagar, eso es gratis. Ahora, en el momento que me dicen, no, doctor, yo vivo en, qué sé yo, en Bayona. Y quiero ir para allí, quiero ir preparado. Yo lo que tengo es un, yo quiero aplicarme el Botox. Ah, mira, un Botox vale tanto y eso te puede costar tanto. Entonces, va y usted lo aplica. Si es necesario, porque mucha gente va y me pregunta, yo le digo, no, tú no lo necesitas. Y no se lo pongo. Y los pacientes saben que yo soy así, si no lo necesitan, no se lo voy a poner. Otra cosa es que a veces van y me dicen, doctor, ¿qué usted cree que yo necesito? Y cuando yo comienzo a hablar, me dicen, no, yo no quiero eso. Bueno, sobre todo él me dice tú. Buenas noches, adelante, con una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Pasando algo al teléfono. Buenas. No se oye nada, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Ahí sí. ¿De dónde nos llamas? Buenas. Sí, te escucho, adelante. Buenas. Te escucho, adelante. ¿Me puedes escuchar por televisión? Buenas. Buenas, adelante. Buenas. Bueno, ¿tú no me ves por televisión? Sí, doctor. Bien, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo soy una señora que tengo 59 años. Muy bien. Y me duele mucho, mucho todo el cuerpo, las articulaciones. Siempre digo que me duele en la planta de los pies, que me duele en los hombros. Yo quiero saber el precio de la inyección, vida y salud. Muy bien. 7, 6, 3. Lo apuntaste. 7, 6, 3. 22. Lo apuntaste. 22. 7, 6, 3. 22. 22. 4, 4. Ahí está en pantalla. Ok. Ok. Me llamo, eso me escribe por WhatsApp y te doy todos los detalles. Dema, porque eso no es puramente de estética. Por ejemplo, un poquito, mucha gente está muy preocupada por los dolores, que a veces ni siquiera tienen una razón de ser. Ay, doctor, me duele la coyuntura, me duele la... Miren, el dolor se produce regularmente cuando hay sustancias tóxicas en nuestro cuerpo que son antagónicas a lo que produce el placer o el sentirse bien en nuestro organismo, que pueden ser por reumatismo, por artrosis, por exceso de uso, por cambio de temperatura, por... Inclusive por calcificación. Muchísimas causas. Entonces, ¿por qué esta inyección ayuda? Porque regula la captación de calcio, la captación de vitamina D, ayuda con los antagonismos con los antagonismos del dolor, para producir una sensación de bienestar. Le digo porque mucha gente que me dice, doctor, ¿y qué lo produce? Bueno, para uno descubrir el por qué los dolores articulares, primero a veces tiene que ir donde el reumatólogo, a veces tiene que ir donde el neurólogo, a veces tiene que ir donde el ortopeda. Es muy difícil, pero claro, hay veces que van a... Tengo pacientes, en ocasiones que van y los sé dirigir inmediatamente a una ciudad de ortopedia y van y se dirigen al médico que yo le incluyo. Muy bien, buenas noches, adelante. Buenas noches. ¿Noche? Sí, ¿de dónde nos llama? De las perillas. Muy bien, ¿y cuál es su inquietud? Quiero saber el precio de los sueritos que me interesan. Muy bien, de todos esos productos y de todo lo que yo hago, me puede llamar al final del programa o me puede escribir, porque no doy los precios por aquí, al 809-763-2244. ¿No apuntó? No. 809-763-2244. Cualquiera que quiera saber el precio de lo que sea, pero no por aquí, ¿eh? Y si en dado caso yo lo quiero comprar, ¿dónde puedo irlo a comprar? A mi consultorio, Ramón del Orbe 33, Mirador Sur. Si es para envío, yo no sé si tú vives, ¿dónde tú vives? ¿Por qué sector? Ah, lo envían, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces cuando yo llame le doy la dirección completa. Esa, ahí te explico y eso, muy bien. Ok. Muy bien, a tus órdenes. Está bien, buenas noches. Buenas noches. Recuérdense que estamos de lunes a sábado, de 9 a 1, por orden de llegada, no hay que hacer citas y las consultas son gratis. De 9 a 1, de lunes a sábado, por orden de llegada, no hay que hacer citas y las consultas son gratis. ¿Quiere decir que usted va y se consulta? Yo le digo lo que usted necesita, usted lo apunta y se lo hace cuando usted quiere. Si alguien, vuelvo y explico, me dice, no doctor, yo quiero ponerme tal cosa y quiero ir preparada, pues me llama antes y le doy los precios. Vamos a esta llamadita. Buenas noches, adelante. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Santiago. De Santiago. De aquí, de programa, de aquí, de Licei. De Licei, de por ahí a mi mamá de Licei al medio. Muy bien, cuéntame, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, yo pienso, o sea, estoy llamando al doctor que está en la espalda. Sí, 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 me puede. ¿Pregrabado? No, no, estamos en vivo, en vivo. Ah, bueno, no está bien. La pregunta mía es, para yo ponerme votos, yo soy una señora que está operada por el grado de la frente, o sea, la tela de la frente. Ajá. Como un huesito lleno. Sí. Para ponerme huesito, esto... No, para nada, se puede poner, recuérdate que esto actúa sobre la musculatura y sobre todo la musculatura lisa que produce estiramiento. Lo puede poner sin ningún problema. Y además, como la tocina no se absorbe, se queda en el mismo lugar que se aplica, no tiene efecto secundario. Otra preguntita, doctor. Ah. Pero si yo soy una señora de 43, que se sintiera más seda. Perdón, se está interrumpiendo, no se escucha muy bien. Que también tengo unos bolsitos en los ojos. ¿Usted cree que se me puede ver más con las patitas de gallina con eso? Sí, sí, sí. Da para la frente y las patas de gallina también, claro que sí. Entonces, ¿por qué yo tenga como unos bolsitos en los ojos? No, no importa, no importa. Todos los tratamos en el mismo momento para que obtener la mayor belleza en el área que nosotros tratamos. Si hay bolsitas, si no... Ay, Roto, ¿y dónde queda su tío? Míralo, lo vamos a poner en pantalla. Vaya, nosotros estamos en Santo Domingo, tú estás en Santiago, o sea que tienes que darte el viajecito. En la Ramón, ahí está, Ramón del Orbe 33, Mirador Sur. Ramón del Orbe. Cópienlo, porque me llaman mucho. Dígamelo otra vez, doctor. Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Santo Domingo, muy cerca de la Embajada de Venezuela, cerca del supermercado de la cadena de la Sarazota, entre la privada y la nuña, como usted quiera. Y ahí está el doctor, yo no me llamo Ramón del Orbe, es la calle, el doctor Roberto Rodríguez. Yo lo digo porque me llaman, es el doctor del Orbe, no es el doctor Rodríguez. La calle mía es la Ramón del Orbe, donde yo vivo. Así que ahí estamos para servirle y darle lo mejor en cada ocasión. Vamos a otra llamadita. Buenas noches, adelante. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llaman? Santiago. Santiago. Muy bien, adelante. Pero, ¿no es el doctor que está por televisión? Sí, es el doctor que se está hablando, adelante. Bueno, yo quiero... ¿Cuál es tu inquietud? Quiero saber, ¿cómo se llama el medicamento que usted dijo que se pone debajo de los párpados? Ah, la toxina botulínica, el botox, que tiene diferentes marcas. La toxina, ¿sabes? Botulínica, ¿qué es el botox? Eso. Entendí toxina. Sí, toxina botulínica es el medicamento. ¿Toxina? Botulínica. Botulínica. Sí. Y una de las... Pero que está hablando conmigo, no es usted en la televisión, ¿no? Bueno, y... ¿Eh? Y la marca... ¿Qué usted está diciendo? Y la marca es Botox, pero hay muchísimas más. Hay una que se llama... ¿Toxina? Botulínica. ¿Con qué? ¿Con una B? No, con B, B de bueno. Botulínica. Con B. Botulina. Botulínica. Botulínica. Exacto. ¿Con una B? Eso mismo. Botulínica. Así es. Pero el doctor no se ha creado, ¿no? Soy el doctor en... Tú me estás viendo por televisión. Bien. Lo importante es que ya tú sepas que estamos para servir. Sí. Siempre. Ah, porque tú estabas ayudándome a él. Tú eres asistente de él. Sí, si tú me estás viendo por televisión, pues ya tú sabes. Estamos aquí para servir. No, es que está hablando... No es conmigo. No. Está hablando otra cosa. Ay, Dios mío. Pero está bien. Al menos si me ve por teléfono y sabe que sí, que es contigo. Vamos a poner nuestra dirección en pantalla. Estamos en la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Ahí está. Doctor Roberto Rodríguez en la Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Ahí estamos de lunes a sábado, de 9 a 1. Las consultas son gratis. Y yo te saqué eso aquí en Santo Domingo, muy cerca aquí de la Embajada de Venezuela. Mi WhatsApp, pueden llamarme, 809-763-2244. Claro, al final del programa tengo 40 WhatsApp, pero lo voy contestando poco a poco. Y a todo el mundo. Me pueden preguntar precios, lo que usted quiera. Así que me pueden llamar a estos teléfonos y con muchísimo gusto estaremos en disposición de contestarles sus preguntas y llenar sus inquietudes. Les vamos a hacer así rapidito, porque ya estamos terminando todos los tratamientos que tenemos para usted. El Botox, ¿verdad? Para la arruga fina. Relleno para los surcos, aumento de pómulos, relleno de los hoyitos por aquí. El plasma rico en plaqueta, para robustecer toda la musculatura dérmica de la piel, de la cara y cuello y mano. Tenemos la radiofrecuencia, que va hasta producir estiramiento. Tenemos la cavitación, tenemos el tratamiento de manchas. Tenemos la vacuna anti-edad, anti-envejecimiento para esos dolores. Así que tenemos una rama muy grande en ese árbol, que es la medicina estética, herramienta para usted. Así que nos despedimos y esperamos contar con usted el próximo lunes y también los sábados a la una de la tarde. En este es su canal, Canal 41 Televida, el canal de la familia. Y con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Que pasen una feliz semana y que Dios y sus valores los lleven a ser felices. Buenas noches. Gracias por ver el video.